Hiciste un video de las SUVs buenas, comentaste bien de las Toyotas en general, pero la FJ Cruiser, ¿qué opinas de esa? No comentaste nada. Compadre Juan, ¿sabes por qué no comenté nada de la FJ, güey? No es porque no sea buena, güey, sino porque la FJ es prácticamente, prácticamente una 4Runner, güey. Es la misma plataforma de la Tacoma, nada más que con el exterior feo. La verdad no soy muy fan de cómo se ven las FJ, pobre cosita fea. Son buenísimas troquitas, te digo, es muy parecida a la 4Runner, yo preferiría una 4Runner de look, lo que sí es que la Toyota, la FJ, guarda mucho más valor, güey. O sea, son más buscadillas, como que tienen más el estilo de Jeep, entonces por eso están un poquillo más caras. Pero son igual de buenas, güey. Entonces, jala. ¿Qué tal, Memo? ¿Qué tal te parecen los motores Magnum 5.2 en especial de la RAM 1500-2001? Con transmisión estándar. Saludos desde ESO, México. No sé qué es ESO, México, pero yo creo que Estado de México. Edo, México. Son buenos, güey. Son de los últimos Small Block Mopar de los originalones. Ya después de ese ya vino el Gemi, pero esos bloques de Magnum vienen datando hasta mediados de los 60, más o menos, güey. Con el Small Block Mopar, el 5.9 litros y el 5.2 litros, que era el 318 y el 360. Entonces, son buenerones. No son tan buenos para aguantar mucha potencia. A menos que les metas fierros y lana, güey. Tienen algo de soporte de aftermarket bueno porque muchas partes puedes utilizar o son compatibles con las de los motores viejos, entonces sí hay chance de moverle. Pero así como que me encanta trabajar con ellos, pues no tanto, güey. Prefiero el Gemi Generación 3 o, ya sabes, mi bebito Fiu Fiu, el LS, compadre. ¿Qué le harías a un Miata ND Supercharger Turbo o le metes el LS3? No creo que nada, güey. Nada de eso, güey. La verdad, para mí los Miatas se me hacen unos carritos muy divertidos y muy buenos, pero los tienes que dejar como son, güey. Si los empiezas a modificar, les quitas lo divertido y les quitas lo bueno, güey. La verdad, la cosa como son. Le metes un LS, le vas a meter chingos de peso enfrente. Le metes un Supercharger o un Turbo, pues le vas a sacar más potencia al motorcito que traes. Lo vas a hacer menos confiable. Vas a empezar a batallar con tracción. Vas a tener que buscar llantos más grandes. Vas a tener que buscar white bodies. Vas a tener que hacer muchas más cosas que posiblemente si te ibas a otra plataforma y empezabas con la otra plataforma. Por ejemplo, cambiar de tu Miata a un Corvette C5, güey. Pues el Corvette ya viene preparado para mucho más groserías que tu Miata, güey. Entonces, otra vez, es mi opinión. Si a ti te gusta y te hace feliz tu Miata, pues le puedes hacer cualquiera de las tres, güey. Nada más toma en cuenta que tiene que ir acorde con lo que quieres lograr con tu proyecto, güey. Y no es nomás, hazle lo más grosero que se pueda. Si al final haces algo que no vas a poder manejar, que no vas a poder disfrutar o que no es legal en donde tú estés. ¿Qué? ¿Cómo que no? Pues para qué lo querías, güey, ¿me entiendes? El chiste es algo que te divierta, te haga feliz y para adelante, compadre. ¿Tips para poner un LS en una Tacoma 2007 4x4? ¿Me da la misma transmisión automática? Oh, qué opción hay para meterla. Mira, compadre, el primer tip del mundo mundial es que tienes que quitar el motor 6 cilindros. Sácale el motor y chingar su madre. ¡Cielos, qué macizo! Hay unos tips de cómo sacar el motor de cualquier carro. Creo que en el TikTok están. Le puedes amarrar una cadena, güey. Le quitas la parrilla si no quieres que se rompa y le das de verse hecho madre. Nomás amárralo a un árbol grandote, güey. Para que salga volando el motor y va ahí. Que no, hombre, no, que es broma, que te la has creído. Has dudado por un momento. Admitelo, has dudado. Has dicho, no me jodas. Pero no, oye, en serio. No te va a quedar la misma transmisión. Olvídalo. Puede ser que haya algunos adaptadores, pero controladores aparte de aftermarket, digo. Es algo que sea muy práctico. Lo más fácil es atascarle otra transmisión, atascarle otro transfer más grande que le quede más directo. Y se puede hacer, güey. Y ahora sí, ya, en serio, en serio, el tip es que te vayas a ver nuestra lista de reproducción que se llama Puro LS, Gustavo. Ahí viene un chorro de info de swaps, de qué hacer con tu primer swap, de qué buscar, de cuál es el mejor motor, de cuáles son las regazones más fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Memo, duda principiante. Si pongo árbol de 6.2 en un 5.3, ¿podría ganar algo de potencia? Pues sí, algo, güey, pero no tiene caso porque puedes comprarte un árbol aftermarket que va a tener mucho mejores prestaciones que un árbol de 6.2 y que lo más seguro es que te va a costar más barato que un árbol de un 6.2. ¡Cállese y tome mi dinero! El único árbol de 6.2 que yo pongo que es de línea, que los compro nuevos, no se los quito a otros motores, es el del LS9, güey, que es el mejor árbol que tienen los LS de fábrica para mi gusto. ¡No te me lo juras! Porque el del LS9 y el del LS7 son prácticamente los mismos, este, y te digo, son los mejores arbolíos que encuentras originales, a veces los encuentras baratos, pero si te puedes ir por algo así tipo un Slope Stage 2, o te puedes ir también por algo así, este, estilo el Summit de Torque, que es un Stage 1, pero es un Stage 1 que te levanta en toda la curva de torque y potencia, te manda para arriba, güey. Pues está mejor, güey, que irle por uno de 6.2, güey. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Y esto pasa un chorro, hay raza que le pone a veces el del 6.0 al 5.3 y es el mismo árbol que el 5.7, o el del 5.7 al 5.3. Si vas a tener mejoras, pero así, güey, te va a salir más cara la chamba que lo que vas a acabar, este, mejorándole a tu carro, güey. Hola, Memo. ¿Qué tal andan en el mercado los Falcons y los Galaxys? ¿Son buena opción para restaurar? En México no andan muy bien, güey, sobre todo los Falcons. El Galaxy un poquito mejor y depende de los años, güey. O sea, si te vas a Galaxys de los 60s, puedes encontrar un pelado con buenos gustos que le quiera entrar y meter un billete, güey. Pero no son carros que son populares como musculosos, güey, la verdad. Y el Falcon, el Falcon está más o menos como el Maverick en cuanto a que está la sombra del Mustang, güey. A mí me encantan los Falcons, güey. El que estamos haciendo me está gustando un chingo, güey. Ahí estamos haciendo uno en el taller. Cálate por los videos cortitos aquí en YouTube, los shorts. Ahí tenemos varios videitos de ese. Está quedando hermoso, pero eso es lo mismo, güey. Que vive a la sombra el Mustang y entonces no tiene tanto mercado como para hacer dinero con ellos. El Galaxy, si te vas a Estados Unidos, ahí sí puede ser que tengas más chance de ganar billetes, güey. Fácil. Allá a los gobernadores les gustan más los carros full size que acá, güey. Acá estamos, haz de cuenta que enviosados con el Mustang, con el Challenger, con el Charger, con el Camaro, güey. Ese es el top, güey. O sea, todo el mundo quiere eso, güey. No quieres ver para otro lado, en serio. La verdad, hay carros muy bonitos. Los Impalas de los 60s están hermosos, güey. Los Chevelles aquí también jalan, pero, pues te digo, no tanto como los otros. También el Torino es muy bueno, güey. El Galaxy full size sesentero, mediados de los 60s. A mí me mama ese carro, güey. Pero te digo, hay raza que no, que no les gusta tanto, compadre. Entonces, yo te diría, dependiendo en donde estés, les des un investigado al mercado, güey.